Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y en el ángel mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, 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 api mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis tocas, habortientes es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 ay ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi corazón! Me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago ardientes lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, mi amor! 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 ¡Ay, mi amor!